El programa Certificación Lazo Verde lo que considera son el primer año de trabajo en el eje agua, en el segundo año se trabaja el tema de residuos sólidos urbanos, cómo disminuir su volumen, y en el tercer año se trabaja el eje del uso responsable de la energía eléctrica. A partir del primer año donde trabajamos el eje agua, que es en lo que hemos capacitado a lo largo de dos días a los docentes de toda la escuela, lo que ven los docentes es en qué consiste el recurso agua en sí mismo, dónde lo podemos encontrar en el ámbito de Río Gallegos, a qué cuenca pertenece la fuente que nos brinda ese recurso agua, y finalmente cuál es la gestión de esa agua, por qué es importante verlo de manera escalonada, porque es la mejor manera de ir comprendiendo e incorporando los saberes paulatinamente. Una vez que se ve hasta la gestión del agua, o sea, cuando hablamos de gestión, entiéndase qué es, ese recurso acorde a dónde está, quién lo provee, por qué lo proveen con esa calidad, por qué tenemos que pagar por el servicio agua, la importancia de poder cuidarlo debido a la fuente que lo provee, y debido al tipo de dificultades que podemos tener en obtener cantidad y calidad de agua a lo largo del año. Para todo lo que la gente de Río Gallegos lo necesita. Eso por un lado. Y el último punto que se trabaja es la parte de educación para la sustentabilidad, donde se explica de qué manera los contenidos del eje agua los relacionan los docentes con todos los demás contenidos curriculares que trabajen. Ya sea en las áreas de matemáticas, en las áreas de arte, plásticas, educación física, cualquiera de las áreas que trabajan en la escuela. ¿Por qué? Porque nunca un programa de educación para la sustentabilidad es algo aislado. Yo puedo tomar un recurso en particular para analizarlo a fondo, pero tengo que ver todas las relaciones e interrelaciones que existen entre ese recurso y las necesidades de la vida cotidiana. Caso contrario, no tendría mucho sentido, porque el chico no entendería por qué tiene que cuidar del agua. La particularidad de esta certificación es que los niños, a través de la escuela, llevan a los hogares todas las inquietudes en materia de saberes adquiridos, en materia de posibilidades de cambios de hábitos, y de alguna manera la responsabilidad frente al uso de los recursos. Y esto, en las casas, ayuda a que los papás se den cuenta por qué la importancia de abrir o cerrar adecuadamente una canilla, cambiar los cueritos, ver que los inodoros no pierdan, lavar los tanques, etc. Son un abanico importante de conocimientos donde al docente lo que se le brinda no es una dosis mayor de trabajo. Lo que brinda el programa es herramientas para poder trabajarlo de la manera más divertida en el aula y a partir de ahí impartir los saberes o los conocimientos. ¿Por qué decimos de manera divertida? Porque las experiencias son a través de juegos, lo que se conoce como lo lúdico participativo. Los chicos jugando aprenden qué cantidad o qué porcentaje de agua hay en el planeta y qué porcentaje de tierra, aprenden cuál es el ciclo del agua, aprenden en qué consiste la contaminación, cómo se diluyen las sustancias, por qué necesitan beberlo, la importancia de la salud en mantenerse hidratados a través de beber agua, qué cantidad de agua necesita el organismo. La parte de salud está relacionada también con la seguridad para no traspasar gérmenes. O sea, por qué es importante que el chico se lave las manos, de qué manera los gérmenes pueden ser transmitidos y qué tipo de enfermedades pueden generarse. Todos estos temas se trabajan a lo largo del año a partir de los diferentes ejes que ven los docentes.